Había empleados nombrados en la gestión de Fernando Moreira, nombrados en la gestión de José María Fernández como jefe de gabinete de la Municipalidad de San Martín, y nombres todos funcionaban porque son los que firmaron los decretos designando y dándole trabajo a estas 14 personas, cuyos sueldos no los cobraban ellos. Ellos nunca se enteraron, como en el caso de Chocolate Rigado en la Plata, que estaban cobrando sueldos de la Municipalidad de San Martín, ni siquiera que eran empleados. O sea, en este caso estamos hablando de gente a la que le usaron el nombre para cobrar, ahí lo tenés, 14 empleados que nunca trabajaron en la comuna, pero se cobraron los sueldos. ¿Y sus sueldos quiénes los cobraron? Algunos de los funcionarios imputados, son 6 funcionarios imputados, hay un séptimo también, que tenemos la foto del séptimo, pero que se salvó de ser imputados, ¿sabés por qué? Porque falleció. ¿Sabés quién es el séptimo imputado? El que iba y sacaba la plata era el presidente del Consejo Deliberante de San Martín. Una joyita. O sea, el que curraba con las tarjetas de débito de los empleados fantasma era el presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Martín. Y a esos empleados fantasma se los contrató con un decreto firmado por el Intendente Fernando Moreira y por un memorándum firmado por el Jefe de Gabinete, que ahora es diputado provincial. Ahora protegimos con fueros. Exactamente. O sea, pero yo quiero recalcar esto que es una investigación de Gustavo Carabajal. En el año pasado, o sea, no solo hubo el plan Platita, Platota, de Sergio Massa, toda la demagogia económica que se hizo, que nos llevó a la situación que tenemos, sino que solo por tocar una intendencia, San Martín, en el año pasado nombraban de a cuatro empleados por día, por día hábil de trabajo, de los cuales muchos, ni se enteraban, cobraban esos sueldos que iban a parar a... Por ejemplo, las manos del presidente del Consejo Deliberante de San Martín. Mirá lo que cobra promedio un empleado que recién empieza a trabajar, cobraba en el mes de abril, esta es la última actualización que tuve, 460 mil pesos. Esto es lo último que hay. Pero estos 14 empleados, que está comprobado que los sueldos no los cobraban ellos, tenían el escalafón más alto en lo que es la selección de empleados, el staff de empleados de la Municipalidad de San Martín, que es categoría experto. Pero vos fijate, le pagaban a un experto 5 mil pesos por día, ¿para qué? Para hacer pegatinas en la campaña electoral. No entendí. O sea, le tomaban a una persona, la categoría experto, es el máximo escalafón, mirá. El experto. ¿El experto era para pegar carteles? Mirá, exactamente, mirá el nivel de valoración o categoría que tienen los expertos. Fíjate, no está ni en servicios generales, ni en el área de... De técnica administrativa ni profesional. Solamente profesionales son expertos. O sea, para tener la categoría escalafón, experto tenés que ser profesional. Y a ellos nos mandaban a hacer pegatinas por 5 mil pesos. Y repito, eso sí... A ver, te mirá que son unos caraduras. Perdón, diré, te compliqué la vida. ¿Podés poner la anterior? Porque justifican, de acuerdo a la complejidad, responsabilidad, autonomía, conforme a los requisitos, el experto lo mandaban a pegar carteles y le pagaban 5 mil pesos por día. Es negro. Es negro. Porque esa plata nunca... A ver, el que recibía ese dinero nunca tenía la plata en la cuenta suelta, si no se lo daban por izquierda. Pero repito, profesionales. Esto no los... Esto es el escalafón de acuerdo al último convenio colectivo de trabajo firmado entre los trabajadores municipales y la municipalidad de San Martín. Entonces, vos le estás pagando, estás nombrando a alguien que no tiene los requisitos para darle el mayor sueldo en el escalafón municipal y la plata se la quedaba a otro. Estas son las extracciones de los empleados fantasma que supuestamente realizaba Sergio González, presidente del Consejo Liberante de San Martín, que están en la mira de la justicia y que en imágenes como esta, el fiscal federal Paul Stark y la jueza federal Alicia Benze están investigando 2, 4, 7, 8, 12 y 29 de septiembre de 2023 de dos cajeros automáticos de la sucursal Villa Lynch del Banco Provincia y de la sucursal San Martín del Banco Provincia. O sea, lo que vos nos estás contando es que este encantador señor presidente del Honorable Consejo Municipal de San Martín, los días 2, 4, 7, 8, 12 y 29 iba con su billetera abultada con mucha tarjeta de débito. Catorce. Catorce a sacar los sueldos de los empleados fantasmas. Exactamente. Y déjame agregarte algo más antes de pasar a la siguiente placa con respecto a el perfil de aquellos que contrataban y formaban parte de estas, tenían estas 14 carpetas de legajos que nunca cumplieron funciones. Hay gente con antecedentes penales. No solamente que no cumplía requisitos porque no eran profesionales, no tenían títulos universitarios, no, tenían antecedentes penales, algo que está prohibido por la ley en San Martín, lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo. Y pasamos a la siguiente placa donde te voy a mostrar quiénes son los diputados en la causa. O sea, seis funcionarios, entre ellos Fernando Moreira, actual intendente con prohibición de salida del país. José María Fernández era el jefe de gabinete. A partir de las últimas elecciones, el cambio de función dejó su lugar y ahora está trabajando como diputado provincial por la sección San Martín en la legislatura bonaerense. Impactante, Gustavo. Impactante. Y hay otras cuatro personas. ¿Sabés por qué sale del descubierto esto? Porque había una persona, uno de los que cobraban cinco mil pesos en negro por las pegatinas, que dejó de recibir el plan social. Cuando él pregunta por qué dejó de recibir el plan social ese beneficio era porque también él trabajaba, tenía un cobrado un sueldo de la municipalidad de San Martín. Dijo, yo nunca trabajé, nunca cobré nada. Así empezó todo. ¿Sabés qué? Y Pancho me va a ayudar. Cecilia también, por supuesto. ¿Se acuerdan aquel sábado, si la memoria no me falla, en homenaje del padre Mujica, cuando se la vuelve a ver a Cristina Fernández que hace un discurso, también, si mal no recuerdo, en El Patria, y en un momento envalentonada con su propia padre, escuchándose a sí misma, que creo que es lo que más le gusta hacer a la doctora Fernández. Dice, yo no entiendo cómo lo pueden apoyar a este tipo. ¿Se acuerdan de ese discurso? Sí, sí, sí. Bueno, esto es. Porque digo, lo que está haciendo Gustavo respecto de la corrupción es tocar un pequeño punto de un municipio de ese país llamado Provincia de Buenos Aires. Sí, los tipos, en el año pasado, los tipos, sí, los tipos, nombraban cuatro empleados a dedo por día para afanarse la plata de los sueldos. ¿Y sabés quién es uno de los presuntos recaudadores imputados en la causa? El presidente del Consejo Liberante, el tipo que hace las leyes para San Martín. Como Rigao, como veíamos en el pase con Antonio, las jubilaciones por discapacidad trucha, las jubilaciones, este... Insisto, y vos sabés que yo tengo críticas a la gestión que actualmente lleva adelante la administración del país. Pero digo, le siguen dando razón a Javier Milei, que por eso sacó el 56% de los votos. Porque hubo un hartazgo... Esto en San Martín se sabe. Acá, a ver, a mí me han escrito, y me siguen llegando mensajes, me vieron al celular, Luis. Cuando dimos el primer informe anterior, el informe anterior, me escribían los municipales de San Martín y me decían, estamos cansados de los ñoquis. Claro, pero aparte, esto en un municipio que es muy grande, es importante, San Martín, pero en el que finalmente los vínculos se encuentran, vos lo empezás a ver. Sí, el sobrino de tal lo nombraron tal cosa, el otro está, no labura, vos lo ves. Y vos la pasás mal, porque tenés... A ver, la gestión anterior fue pésima. Yo lo sostengo ante quien sea, incluso ante el expresidente que se agravia cuando uno dice esto. La peor gestión de la democracia desde el 83 hasta ahora fue encabezada por Alberto Cristina y compañía. ¡Gracias!